La tablada, alias Base Roberto. La historia de la tablada nacional comenzó a fines del siglo XIX como mercado de carne y también como hotel para los hacendados que llevaban su ganado a los frigoríficos de Montevideo y Canelones. En ese predio funcionó un centro clandestino de detención y tortura desde enero de 1977 hasta 1983 inclusive, y fue reconocido en la jerga militar como Base Roberto. Habla de eso, ¿no? Del barrio, de lo que fue este lugar y de lo que dejó cuando se convierte en un centro de reclusión y tortura y después en el tiempo cuando todavía se siguieron vulnerando los derechos humanos, ¿no? Y también es importante ver en esta imagen lo que era y lo que nosotros queremos, ¿no? Creo que también la importancia de que esto sea un sitio de memoria es que esto iba a ser una cárcel. Ya había un proyecto para que esto fuera una cárcel. Nosotros tenemos un ruedo, la agrupación tiene un ruedo allí, trabajan allí. Entonces, la idea también es que esto recuerde eso, ¿no? Las capas de la memoria de este lugar. Y esto fue sede de Naucoba, ¿no? Exacto. Operaba esencialmente en el 300 Carlos y a partir de junio, por ahí un poco antes, se traslada a los compañeros que estaban en esa situación también de secuestro y desaparición para aquí. Y las sucesivas caídas represivas, muchas de ellas, las que caían en la órbita de la OCOA porque hubo detenciones en las que simultáneamente operaba la OCOA y operaba la policía. Los que estaban en poder de la OCOA íbamos viniendo aquí. Y bueno, y acá está lo que se ha podido mostrear de la oficialidad que hubo vinculada con los distintos operativos y las fases de invitar robatorios. Este lugar se pudo identificar por las compañeras que estuvieron acá, ¿no? Que de alguna manera guardaron señales, cosas, recuerdos, cosas que escuchaban. Lo poco que podían ver, porque no se olviden que ellas entraban, ellos, en general, entraban encapuchados. Digo ellas porque la mayoría... No, la mayoría de las que vinimos. Por aquello que vieron que te naces, que somos las mujeres, pero no éramos. Claro. Ellos cuando entraban acá, entraban encapuchados, o sea, ni siquiera sabían a dónde venían. Este lugar se puede identificar con la calle de piedra. Después van a ver que hay otras características que identificaron a este lugar. Entre ellas, hay compañeras que identifican que a este lugar lo llamaban Base Roberto. Porque cuando venían entrando, escuchaban que decían Base Roberto, Base Roberto, en las comunicaciones militares. Y ellas pueden identificar que a este lugar se lo denominó Base Roberto. De todas maneras, para que vean que no era tan perfecta, nunca lo fue la depresión. Y es imposible mantener todo oculto. Lo que nosotros, al llegar, no sabíamos era si estábamos efectivamente en la tablada. Pero ya al tiempo del 77, sabiendo que era el lugar que se había elegido para operar, era prácticamente un hecho cuando uno entraba, que estuviéramos en la tablada. Aunque como en mi caso, yo no sabía cómo era, ni nunca había venido. Y vine después, en el 2018. Nunca en los años que salí, nunca quise venir a conocerlo. Pero fue imposible que no se filtrara. Además, tenemos casos de compañeras que una familiar que ya falleció, hermana de una de estas compañeras de la comisión, que en el año 82 vino hasta acá, solita, en aquel momento muy joven, y a pedir que solamente le dijeran si su hermana estaba acá, y el hombre que la atendió le dijo, acá funciona un taller mecánico. Entonces ella, señor, por favor, yo sé que usted no me la va a mostrar, yo solo le pido que acá funcione un taller mecánico. Y a la tercera vez que le insistió, le dijo, cállase y no vuelva nunca más. Entonces, por eso, porque ya era un hecho que era la tablada. También los vecinos del barrio, obviamente, notaban que acá había algo irregular, el movimiento, la falta de poder pasar por algunos lugares, el ruido. Más allá que nunca se permitió que el personal subalterno anduviera uniformado, todo tenía que ser la máxima discreción y ningún signo de que esto estuviera el poder del ejército. Está como dividido en dos partes. Una parte donde operaban los mandos militares, donde tenían ahí su lugar de descanso, me lo juro que tenían archivos, y tenían otro espacio, donde era el espacio de tortura. Esto lo hizo un compañero, un dibujante. Él, a través de las inscripciones de las compañeras, pudo realizar este trabajo. Y bueno, básicamente da cuenta de las prácticas que tenían para la tortura, y de cómo estaba distribuido el ala superior. Y nosotros siempre decimos, bueno, igual lo vamos a ver en el otro, que esta se puede decir que era el ala de la represión y la tortura. Y bueno, también estaba el espacio de la resistencia, de la resistencia de los compañeros que estuvieron acá. que ya lo vamos a ver más allá adelante. Algo que quiero decir antes de que vos digas. Es que cuando se habla de la dictadura y la violación de los derechos humanos, hay que también entender que no solo torturaban, no solo cometían las peores violaciones a los derechos humanos, sino que también entraban a las casas y las vaciaban completamente. A los niños los dejaban sin nada. Nosotros hoy, a 50 años del golpe, recordamos a las víctimas y también estaban los niños que sufrieron la dictadura, ¿no? Que veían a estos militares entrar y arrazar totalmente con lo que tenían y los dejaban sin nada. Y bueno, no sé si querés. No, no, esto es simplemente para ilustrar algunos de los instrumentos de tortura. La parte que da cuenta es la resistencia, ¿no? El edificio tiene dos pisos. En el piso de abajo, las compañeras decidieron identificarlo como el espacio de resistencia, ¿no? Ellas ahí se comían los plantones, se pasaban horas, pero había un apoyo al compañero que estaba ahí en situaciones horribles, ¿no? Habían maneras de comunicarse entre ellos, tenían un cierto lenguaje, una manera de entenderse, tenían métodos de esconder papelitos, de escribir de alguna manera, no sé, vos lo podrás explicar mejor. Bueno, en realidad, esta es otra cosa, como les decía, hoy es imposible mantener el secreto absoluto, siempre las cosas se saben y de la misma manera pasa con los presos, donde se buscan las formas de comunicación más absoluta y también, aunque sea más o menos justoso según las circunstancias de reclusión, eso también se va agitrafando. Como acá, cuando estemos allá adentro, vamos a ver que las sucesivas caídas fueron numéricamente distintas, y al ser numéricamente distintas, también implicaron que la represión se adecuara al número de los presos, cómo hacerlo. Entonces, bueno, por ejemplo, el reconocimiento de las baldosas venía porque hubo compañeros, en la época que eran muy masivas, las detenciones, que estaban en el patio central todos, porque ya van a ver que las celdas no daban. Y entonces, allí días, algunos meses y meses, pese a la venda y a la capucha, a veces se corrían y, bueno, pudieron identificar las baldosas. Después, los compañeros, ¿eh? Las escaleras. Las escaleras. Luego, bueno, los compañeros que estaban en esa situación, de estar uno al lado del otro, o de plantón, o sentados en las sillas, también cuando podían, a través del contacto corporal, hacer códigos de comunicación. Luego, cuando se volvió todo mucho más, el trabajo mucho, mucho más individual, y ahí sí se trataba de que ningún preso diera otro preso en ningún momento para extremar el trabajo de tratamiento, de soledad, de pérdida de noción del tiempo, bueno, empezó el tema de los golpes en la pared, de a veces intentar dejar un mensajecito en el baño, en un papel, a veces era un trato de jabón, poder escribir algo. Era muy difícil, ¿no? Lo que más importa es el hecho del intento de hacerlo, que era un desafío gigantesco, ¿no? Porque imagínense, al ser descubierto, lo que es por eso se habla de la resistencia también en ese sentido. Bien, acá pasamos a la etapa donde deja de ser un centro de reclusión y tortura y pasa a ser una dependencia del INAME en aquella época, en 1988. Pasa a ser un centro de reclusión de menores, infractores, y bueno, este recorte habla de un motín que hubo en el lugar, y bueno, vamos a ver también las condiciones en las que los menores se encontraban. Demenas. Sí, totalmente vulnerados sus derechos. Y bueno, esta marca la van a ver después adentro. Es una marca del motín que hubo cuando era cárcel de Verón. Y bueno, es una marca del motín que hubo cuando era cárcel de Verón. ¿Qué pasó tú también cuando lo contabas? ¿Qué pasó? Porque Antonio nos había comentado que había imágenes. Que él dice que lo vio tan, tan, lo vio peor que cuando tuvo que sufrirlo. Claro, claro, porque cuando nosotros estábamos en las celdas no había ningún tipo de nada. Esto fue parte de cuando fue justamente cárcel y los presos estaban todos. Sí, esto responde a cuando ya pasó a ser cárcel de adultos. Claro. No, 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 no. A que, bueno, el equipo del IAF estuvo acá excavando y estuvo buscando. Y bueno, está. Y también hay lugares donde fueron intervenidos por el equipo en busca de arrestos humanos. Por eso fue que estuvo un tiempo sin acceso al público, que no se podía hacer nada, que decían que no se podía tocar la tablada. En realidad la tablada está cautelada. No se puede hacer nada. Nada, porque incluso nosotros si queremos hacer algún tipo de cosa, tiene que ser siempre con la supervisión de que lo que se haga no pudiera estar perjudicando futuras investigaciones. Bueno, acá se conforma la comisión, las compañeras logran obtener el sitio, lo que fue una conquista enorme, una conquista enorme para los colectivos que trabajan acá y una conquista enorme para el barrio, ¿no? Ya llegamos al punto, bueno, acá justamente está la foto de la compañera de Miguel Mato, que es uno de los compañeros nuestros desaparecidos. Y bueno, cuando llegó acá, llegó acá el 16 de febrero o de enero, ya no me acuerdo, de enero creo, del 82. Llegó con Ivonne y el Nino, ¿no? Sí, enero, sí, enero, y bueno, Irmá es de las que está, es firme siempre, y bueno, eso es cuando se logró que se abriera. Fue la primera vez que pudimos ingresar. Bueno, acá la cuenta de las actividades que ha hecho la comisión de homenaje a las personas detenidas desaparecidas y las actividades que se han hecho con el barrio. Se han puesto placas, se han denominado algunas calles con placas de compañeras que están desaparecidas. Todas las compañeras mujeres desaparecidas acá, que les hizo el homenaje de nombrar las calles. Bueno, acá llegamos a lo que estamos hoy. Trabajando en colectivo con muchas organizaciones, que bueno, ahí apoyan la comisión, y están acá colaborando. Esto es parte de una reunión que se hizo, si no me equivoco, en el barrio La Piedrita. Se pudo hacer ahí un lugar, ahí un salón para el barrio. La comisión, cuando consigue los fondos para hacer la fotogalería, también destina un dinero a una canchita que hay hacia aquel lado. Allá está el tanque, la canchita está enfrente al tanque. Ahí hay una cancha de fútbol, donde ahora, por ejemplo, el campeonato sub-18, creo que fue el que comentó Ivonne el otro día. Eso hace que la comisión también esté presente, que es en el barrio, que es uno de los cometidos de la comisión. Trabajar por el bienestar del barrio. Y bueno, se consigue hacer la canchita, se hacen virtuarios, se mejoran los virtuarios. Que eso da mejores condiciones también a los vecinos del barrio, pero también para que los vecinos se apoderen de esos lugares, ¿no? Es una prerrogativa de la ley que hace como dan el sitio. La idea es que justamente el sitio también esté abriendo la comunidad, el servicio y la necesidad. Por eso para nosotros necesitamos tener tan poco, tan poco de un apoyo, porque salvo, bueno, como esto que decía Ana Laura, que el año pasado, esto es gracias a un fondo concursable. Después les vamos a contar el proyecto mucho más importante, que es un gran salto, que es una plaza inclusiva, fue porque lo ganamos el año pasado en... ¿Cómo es? En los presupuestos participativos, con el apoyo de los compañeros de UDELAR, de la intendencia. Sí, y de la intendencia, se consigue ganar el presupuesto participativo. Los vecinos votaron y decidieron que acá, que donde no hay nada, porque la verdad, los vecinos del barrio no tienen ninguna plaza cerca, que haya una plaza inclusiva para los niños, para que eso, para que se apoderen de los sitios, y esos sitios, bueno, no sean esos terrenos vendidos, sino que sean ocupados por todos los vecinos y disfrutados por todos los vecinos. Sí, que además es un barrio muy complicado, porque justamente las condiciones económicas terribles, ya sabemos que generan otro tipo de situaciones de violencia, de drogadicción, de hurtos, etcétera, etcétera. Entonces, cuantos más espacios de socialización sana se le puedan brindar al barrio, justamente la cancha que se llama Padre José, porque era justamente de un cura salesiano, acá a la vuelta están... Sí, entre los grupos está Don Bosco, que también apoya... Que integra la comisión y que hace un fantástico trabajo social en todo el barrio, y bueno, y ese cura, muy mayor, trabajaba mucho con niños y los jovencitos, y con el tema del fútbol como un instrumento para ayudar a salir de esas situaciones, y bueno, en homenaje a él se le puso ese nombre, y efectivamente ha sido un elemento que ha contribuido, porque como decían el otro día, también en la medida que el barrio se apodera, no hay... se cortan las posibilidades de la depredación, porque también esto es lo otro que nos pasa, ¿no? Acá todo se destruye, lo que se puede robar se roba, pero bueno, ya cuando hay un lugar que tiene vida además, porque está todo el tiempo habitado, y porque se sabe que, bueno, atacar eso es atacar ya a mucha gente, entonces, por eso creemos que cuando esté la plaza inclusiva va a ser un salto gigantesco para el barrio y para todas las ramificaciones que eso va a tener, ¿no? Bueno, estamos por ingresar. ¿Te imaginas la huerta? Entre otras cosas, ahora está ahí, no es desbarazada, porque tiene que ver con las dificultades que tenemos, por ejemplo, el agua... Claro, siempre el bien material, o sea, no tenemos cómo hacer llegar el agua hasta allá, son muchos metros, el agua está allá adelante, entonces hay que hacerse dar el agua, y bueno, por ahora está paralizado. La huerta, ese lugar cuando uno entra tiene, está cargado de una energía, ¿no? La huerta hacía que vinieran niños, que participaran, hubieron muchas actividades. Fue muchísimo el aseasmo, sí, sí. Fue mucho. Pero está, el verano nos secó la huerta, y por ahora está ahí. Está ahí, todavía está ahí. Tenemos una margarita preciosa, que la hicimos el año pasado, con un trabajo que tiene de personas que vinieron a colaborar y a armar la margarita para el 20 de mayo. Y bueno, está ahí, todavía está. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí, los detenidos, que siempre decimos, no vamos adecuando y precisando el lenguaje, hablamos de los secuestrados, porque todos los que veníamos acá, bueno, o habíamos sido agarrados en la calle, o éramos sacados de las casas, si era posible, en momentos que no hubiera testigos, si lo sabía, eso me pasó a mí, y gritamos que nos traían detenidos, cuando la gente se acercó, dijeron que nos llevaban por drogas, y como a partir de ese momento, ya subíamos a los vehículos, uno, dos, en general, también se separaba, si era más de uno, se separaba a los secuestrados, para que ya empezara ahí, el tema del trabajo individual, ya la capucha, el piso, y ya no se sabía, hacia dónde se llamaba, porque bueno, el indicador, si el viaje era largo, corto, bueno, a uno le puede parecer una eternidad, ese no es el punto, el tema era despistar, y bueno, y justamente, en ese trabajo de ocultamiento, ellos daban toda la vuelta, e ingresábamos por aquí. Gracias. Bueno, aquí era el lugar, donde estaban los detenidos, ¿verdad? Por supuesto, como les digo, hubo algunas variantes, en la operativa, en los sucesivos años, por ejemplo, hay quienes dicen, que al llegar, algunas compañeras, que primero pasaban, a una de estas, de estas celdas, a una primera celda, donde eran, revisabas, y había un médico presente, a mí, eso no me pasó, así que, no lo sé, también, seguramente, en el momento, que acá había, 200, 300 presos, tampoco creo, que eso pudiera ser, pero bueno, lo cierto, es que, en el 77, que es una caída, muy importante, vamos a decir, que si bien, acá, hubo compañeros, de distintas organizaciones, todos esos años, fue, la organización, más golpeada, sistemáticamente, fue el Partido Comunista, y fue, con muchos centenares, de presos, a lo largo, de esos años, y entonces, lo que los compañeros, del 77, recuerdan, es que, ellos, estaban, en las horas, que no tenían, que hacer plantón, sentados, en sillas, todo el día, y encapuchados, y, pensaba un espacio, adelante, para los que, además, tenían, que estar de plantón, y, estando en esas condiciones, era que, todos numerados, por supuesto, para que se, que dibujaran, las identidades, para ellos, en primer lugar, pero también, para los demás, no saber quiénes estaban, porque, aunque estaban, pegados, no podían comentarse, no podían hablar, y entonces, venían, y, el número que llamaban, era que, les tocaba ir arriba, al interrogatorio, en la noche, les tiraban, unos colchones, y, bueno, ese fue, el mecanismo, mientras, las detenciones, fueron muy masivas, eh, yo doy cuenta, de, la, en una, las, casi últimas, detenciones, de la OCO acá, que fue un golpe, muy importante, en el año, ochenta y uno, y, bueno, ahí, el número, era más reducido, eh, el trabajo, era mucho más, eh, individual, y específico, y la idea era, este, que nosotros, estuviéramos, cada uno, en uno de esos, escalabucitos, este, bueno, encapuchados, solos, y, eh, todo se hacía, bajo la supervisión de ellos, en el descanso de las mujeres, existía, policía militar femenina, que era, siempre sin uniformes, por supuesto, eran las que nos llevaban al baño, eran las que, bueno, si después de, las sesiones de tortura, este, uno que daba muy mal, eran las que ayudaban a comer, ese tipo de cosas, y, eh, para los interrogatorios, eh, venían, no las policías femeninas, sino, varones, a llevar, este, arriba, que después, esto que decía Ana Laura, es el abajo y el arriba, y también acá, eh, venían los oficiales, porque, como el trabajo de tortura, es un trabajo amplio, y no se limita, ni mucho menos, a lo físico, en esa, ellos tenían distribuidos, a los presos, yo siempre digo que hay un libro, de, el escritor que hace un poco, que falleció, Carlos Tucán, que él, habla de, del responsable, no sé si, el responsable de los locos, el responsable, sagreto, aquel judicial, a los que se les ha destinado, eh, el escritor, y entonces, los conocen, vienen a conversar con ellos, fuera de la sesión de tortura, y bueno, todo eso, es también parte, del trabajo, que se hace, ¿no? Bueno, nosotros, verán que hemos colocado, las fotos, de los tres, compañeros y compañeras, que sabemos, que estuvieron acá, y que después, quedaron en condición, de desaparecer, pero acá estaban bien lindos, porque mirá, que era así, pero las ventanas no estaban tapeadas, ¿no? Claro, pero las ventanas no estaban tapeadas, están todos tapeados, y también hay que recordar, que estas puertas, no son las mismas, estas puertas, son posteriores, ellos tenían otras puertas, lo único que tenían, es el anceno, esa, yo por ejemplo, en el antireno verano, llegaba a suelta, por los sueños, cuando era de día, a nosotros en el fútbol, modificaron todo, hace unos años, y que todos modificaron, todo, porque la idea era, justamente perder, claramente ellos, no fueron, iluminados, ni mucho menos, esto lo fueron a prender, a un lugar, específico, que no fue, no solo fue el ejército uruguayo, fue el ejército chileno, el brasileño, el argentino, este, en la escuela de Panamá, puede ser que, escuché en un programa, de una investigación, de que habían mandado, agentes de la CIA, a entrenar, a torturar, acá, claro, sí, bueno, y hablar de un plan cóndor, de un plan sistemático, de dictaduras, que se dieron, en torno a la misma época, en América Latina, y bueno, estamos acá parados, tenemos los celdarios, pero también, tenemos la posibilidad, de que hoy, un compañero de Chile, de historias desobedientes, de Chile, nos pueda traer, dos sitios de memoria, él ahora nos va a presentar, los sitios de memoria, que él nos va a traer, para que los podamos conocer, bueno, quiero decirle, que además de esto, de que estaba cada uno, allí, en su lugar, solo, el día entero, lo que había siempre, era, este, una radio, de la guardia, con parlantes, altos, todo el día, con música, que era, bueno, parte para evitar, llegar a los litos de arriba, pero también eso, de que nunca hubiera un montón de, eso también, eso es algo que los vecinos, identificaban de este lugar, ¿no? Los vecinos decían que se escuchaba, ruido, se escuchaba la música, eso es algo que los vecinos del barrio, lo han podido identificar. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 y después tenemos hasta, obviamente, momentos diferentes, porque la gente del 77, que fue mucha de golpe, lo habito de otra manera, es decir, estaban muchos, muchos en el pato, en ese pato, en los últimos inicialmente, en el 81, hubo distintas etapas, cuando nosotros, por ejemplo, una tanda de nosotros, ya utilizó esos espacios de abajo como celdas. Sí, eso lo explicamos todos. Justamente, como con el correr del tiempo ellos fueron adecuando las formas según las características de las caídas. También hay que ver que, un poco lo que decía el barco, cuando se recupera este lugar, esto estaba siendo intervenido por una reforma, para ser una cárcel, hasta que ahí se levantan los pisos, se hicieron modificaciones precisamente con ese cometido. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!